El regreso de Broly, o Broly 2, ahora es personal, o este Broly está muy vivo. Como esta película es una comedia familiar, en España la llamamos un canguro a todo gas. Y es que, una advertencia, el Broly de esta película es una sombra de la bestia despiadada que fue. Pero para empezar hay que dar contexto. Al final de la primera cinta, Goku le da tremendo putiaso que le desgarra todo el abdomen. Y justo en ese momento el planeta es destruido por un cometa que impacta en él. Nuestros protas se salvan por los pelos teletransportándose a una nave, dándose a entender que Broly desaparece con el planeta. Pero no, el prólogo de esta cinta nos cuenta que por algún mágico motivo, Broly consigue subirse a una nave, y ésta lo transporta mágicamente a la Tierra. Siempre que vean una cosa así, lo hizo un mago. En la Tierra se estrella en una zona rural. El impacto de la nave crea un pequeño cráter que se irá inundando poco a poco con Broly dentro de él. Está muy malherido de su pelea, así que lo único que puede hacer es gritar mientras se va ahogando. Pero si pensabas que ya era suerte que encontrara una nave, o que llegara a la Tierra, cuando el agua lo cubre, en lugar de ahogarlo y que fuese definitivamente su adiós, lo congela como Walt Disney, manteniéndole en estado de criogenización. Y así empieza esta película, Demolition Man. No, el regreso de Broly. Intro. Han pasado siete años. Nuestros protagonistas son Trunks Niño, Goten y Videl. Quisiera ser una mosca para pararme en tu piel. Están buscando a las esferas del dragón cuando irrumpen en una aldea donde están haciendo sacrificios humanos. ¡Oh, querido dios de la montaña! ¡Difiquemoslo a nuestro dios! Porque el clima de la zona ha cambiado. Los animales han desaparecido. ¿Los animales? Y sus fuentes de ingresos, unos cristales bonitos, ya no están. Cómo no, nuestros protagonistas interceden para que no se realice el sacrificio. Ellos se encargarán del monstruo. Ah, y dato de vital importancia, ¿o no? Trunks, como recompensa, pide al chamán el colgante que lleva puesto. Fin del dato. Así que preparan una trampa para hacer salir a la bestia. Se disfrazan de comida y a la trampa acude un dinosaurio. Obviamente lo derrotan muy fácil. De hecho se lo comen. Y así todos felices en el pueblo, su problema ha desaparecido. Pero en momentos previos cuando tienden la trampa, Goten se pone a llorar porque tiene hambre. Y aunque han pasado 7 años y habrá habido más ruidos en esa zona, como el dinosaurio por ejemplo, nada en comparación con el llanto de un niño. Que hace rabiar a Broly que despierta rompiendo la prisión de hielo en la que se encuentra. Con Broly despierto empieza la batalla. A falta de buenos protagonistas, por ahora nos conformaremos con lo que hay. Videl, la primera en encontrarse con Broly, es papuleada. En esta cinta el sádico Broly no es lo que era, porque si no Videl hubiera recibido una paliza mínimo como la del torneo. Los niños también llegan a la acción. Pero si faltaba algo para que Broly acabara de enfurecerse, eso era ver a un cacarot, o su versión infantil como la de la incubadora. Así que se lanza por ello. Los niños reciben un pequeño castigo, pero en medio de la batalla se percatan de la esfera de 4 estrellas, y deciden que Trunks distraiga a Broly y Goten mientras consiga la esfera para pedir al dragón deshacerse de Broly. Lo cierto es que Goten se la pasa jugando, incluso tiene la licencia de mear, mientras el pobre Trunks sigue recibiendo golpes. Pero es que este Broly es casi cómico. Uno, porque Trunks consigue esquivar la mayoría de golpes de un oponente que despertó el ultra instinto en la anterior película, y encima Trunks le hace una lluvia dorada a Broly en la cara, y sigue vivo en lugar de partirlo por la mitad. Pero bueno, Goten por su lado no puede invocar al dragón, una esfera parece estar rota, así que huyen como pueden, aunque Broly no tarda en darles caza. Estamos en el camerino cuando Broly entró y nos dijo. Cuando parece que los va a rematar, acude Gohan para desviar el disparo. ¿Songo, dónde estás aquí? Y este vídeo está patrocinado por... Nadie, suscríbete. Ahora sí, parece que se pone la cosa seria, y Broly muestra ese sadismo que tanto le caracteriza, haciendo como que ataca a Gohan para segundos después cambiar la trayectoria y quitarse de encima a los niños y a Videl. ¡Y mi equipo! Ahora es el turno de Gohan versus Broly. Gohan se transforma y Broly por fin adopta su forma final. Gohan claramente es inferior y es castigado duramente, pero este Gohan ha estudiado... Y le tiende una trampa para que sea la lava quien acabe con él. Bueno, no está mal planteado, pero todavía quedan 15 minutos de película. Pensando que ha acabado con él, desfallece cerca de la lava. Mala idea, solo tenías que volar 15 segundos más, porque la lava sube de nivel y cuando está a punto de calcinarlo, aparece como en toda película no canónica, su padre. Gracias, señor Piccolo. ¡Señor Piccolo! ¡Señor Piccolo! ¡Señor Piccolo! ¡El señor Piccolo! ¡Señor Piccolo! ¡Señor Piccolo! Hola, soy Goku. Gohan, ¿por qué besas a Piccolo? No, no puede ser. No es Piccolo, es Krilin disfrazado. ¡Qué giro de guión! Activo mi carta de trampa, Krilin no. Con esto sacrificaré a Krilin. ¡Gocoon! Pero él sale de la lava como si nada, aunque se ha tomado un descansito dentro. Quita a Krilin de en medio y a por Gohan, que es otra vez vapuleado. Bueno, ahora llegará Piccolo como siempre, ¿no? Paso. O vegetará una entrada épica. Será mejor que te pongas a entrenar. Ah, pues vale. Pero gracias a una distracción de Videl, se zafa y realiza un Kamehameha para dar comienzo a una lucha de Josti. ¡De ninguna manera! ¡Puede para su dirección! También se une Goten al ataque. ¡Cuántate a L! Y aún así van perdiendo. Pero en un acto de fe, Goten pide que su padre les ayude. Y mira por dónde, primeros planos de las esferas, el cielo cambia de color y nos muestra al salvador llegando. Goku se une a sus hijos para realizar el ataque padre-hijo SL. Y no es un ataque normal, pues es un onda vital por 3. La película no es la mejor, pero esta escena es icónica. Trunks también hace su aportación a modo de distracción. Y así Broly pierde la batalla de Josti y es mandado al sol. Como escena final tenemos que Goku, como buen padre que es, se vuelve a ir. Nos ayudaste, ¿verdad? Ah, y una explicación súper detallada de cómo puede ser que haya resucitado momentáneamente. ¿Qué habrá sido la amiga aparición de Goku? ¿Habrá sido un milagro de las esferas del dragón? ¿O habrá sido una simple ilusión? Nadie lo sabe. Risas y humor por la pareja Gohan Videl y así acaba esta película. Vamos a pasar al análisis. Es malísima la película. Mira, la primera de Broly con sus fallos de guión que tiene es el padrino a comparación de esta. Si no la viste, tienes el resumen en el canal. El Broly más rabioso pasa a ser un chiste, del cual se mean encima, literal, la acción desenfrenada que vimos en Broly 1 o, por ejemplo, en la de Goyac. En esta no está. Tiene acción, pero ni mucho menos como en otras cintas. Los protagonistas de esta película, pues... No me explico si Vegetta o Piccolo están en la tierra. Lo lógico es que sintieran el poder de Broly e hiciesen acto de presencia, al menos. No me quejo de los niños, que siempre he pensado que eran muy buenos personajes. Pero Gohan, por su parte, es un sin más. Pasamos de esto a... Me he desmayado la lava que alguien me salve. Ponele voluntad a la concha de tu madre. Y te dije lo del dato de vital importancia, pues hace mucho hincapié en el colgante que parece tener una esfera. Pero lo dejan a tu imaginación. Supongo que era la esfera que le faltaba a Goten para invocarlo. Aunque tampoco se hace referencia ni sale el dragón ni nada. Te lo dejan ver, pero sin decir nada. Así que sintiéndolo mucho porque la anterior de Broly me pareció buenísima, en esta se cargan al personaje como paso con cooler y metal cooler. Y por mucho que me duela, mi nota para esta película es un 2. Es la nota más baja, pero es que estamos hablando de una secuela directa de Broly. Y esta da pena verla. Ya para acabar, en el anterior vídeo hice una encuesta si Broly Z o Broly Super. Ganó el Super aunque en los comentarios decían lo contrario. Después de ver esta película, pues no creo que la caguen tanto con el nuevo personaje. Dime tú en comentarios qué opinas y también qué te ha parecido el vídeo, porque esto es un canal pequeño y quiero mejorar. Vuestra opinión es bastante importante. Y si has llegado hasta aquí, ¡Bien hecho!